qué tal amigos bienvenidos a una nueva cápsula de historia seguramente has ido a la ciudad de méxico alguna vez o has escuchado la anécdota de que pides una quesadilla y te preguntan que si la quieres con queso o sin queso bueno pues esta es una situación muy particular de la ciudad de méxico pero dicen que todo chilango que se respeta sabe identificar el queso de mesa el queso amarillo y el quesillo la pregunta que te quiero hacer es sabes tú cuál es el quesillo pues nada menos y nada más que el queso oaxaca el queso que tú en muchos lugares de la ciudad de la república mexicana conoces como queso oaxaca ese queso que son tiras hechas bolas enredadas y que conoces como que es agua jaca pues su nombre original es quesillo y hoy te quiero hablar un poquito de la historia de este queso que seguramente consumes frecuentemente bueno pues hay una leyenda porque en realidad no hay datos históricos escritos en ninguna parte pero si es una tradición oral o también llamada historia oral porque va pasando de boca en boca que nos refieren a ver al año de 1800 en una población ubicada al norte del centro de oaxaca llamada etla si tú tomas un auto haces aproximadamente media hora del centro de oaxaca al municipio de etla pues en esta población de etla se dice según la tradición oral que 1800 existió una niña llamada leobarda castellanos garcía que pertenece a una familia de personas que se dedicaban a la producción de queso y se dice que un día la dejaron a cargo de la elaboración del queso sobre todo está al pendiente de cuando la leche empezará a cuajar para fabricarlo y por estar distraída pues se le pasó se le pasó ese ese momento en el que el queso estaba cuajando y entonces pues se da cuenta de que al no estar al pendiente de ese cuajar pues el queso que iba a salir iba a ser un caso muy malo porque el queso se empieza a desmoronar después o sea no lo puedes no lo puedes utilizar la misma manera pues ya me imagino una niña asustada porque no está cumpliendo con lo que su papá le encargaron pues ella decide echarle agua caliente a esa a esa este a ese queso que se estaba haciendo como para tratar de disfrazar lo que estaba ocurriendo lo que va a pasar es que esa consistencia o ese queso que se estaba ya pasando de cuajo con el agua caliente se va a convertir una mezcla chiclosa e incluso se va a hacer tiras o salta se va a poder así como estirar y cuando el papá llegan pues ella asustada pensando que así le iba a ir pues los papás quedan maravillados de esta de este nuevo tipo de queso que prácticamente la niña había inventado accidentalmente y entonces lo empiezan a fabricar de manera pues ya regular y se convierte en este famoso quesillo o queso oaxaca que tú recuerdas pues que está así hecho hecho bolas no o sea son tiras hechas bolas con el paso del tiempo bueno a este queso se le llamó quesillo con el paso del tiempo este queso pues empezó a difundirse por todo méxico y en puebla cuando lo empezaron a utilizar lo empezaron a llamar queso oaxaca porque era pues un queso que provenía de oaxaca aunque en oaxaca su nombre original es y era en aquel entonces quesillo en oaxaca no le dicen que eso oaxaca yo tengo algunos amigos a los que aprecio mucho y espero que vean este vídeo que pues alguna ocasión que nos visitaron aquí en la ciudad de guadalajara y estaban estábamos cenando muy a gusto y uno de ellos me dijo pues solamente faltó el quesillo y yo dije a cara y posicia y ahí en la mesa teníamos queso de mesa dice no es que ese no es el quesillo este es el quesillo entonces deja el queso oaxaca y nada más se ríe me dijo pues si es que ustedes así lo llaman pero en realidad se llama quesillo entonces bueno pues ahora ya sabes por qué le llamamos así este que es el quesillo que si tú vas a una tienda aquí en guadalajara de un otro lugar de la república y lo pides así pues van a quedar así como que qué onda pero si lo pides como queso oaxaca pues se van a levantar van a saber de qué estás hablando no igual si vas a oaxaca pues no se te vaya a ocurrir decir que quieres un queso oaxaca para llevar porque se llama quesillo de acuerdo finalmente bueno pues nada más desearte que estés bien en tu hogar en esta pandemia por el coronavirus e invitarte a que pues te compres un quesillo en la tienda más cercana a tu casa y te fabriques unas quesadillas con queso como dirían los chilangos para que desayunes en estos días de cuarentena no te olvides darle like a este vídeo de compartirlo de suscribirte y estar al pendiente de una nueva cápsula de historia hasta pronto